Rafael Stark es un realizador audiovisual de Arica que registró justamente un video que vamos a ver a continuación. Tenemos a Rafael en este minuto en un contacto. Rafael. Así Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas tardes. Rafael, cuéntanos en qué circunstancias se dio este espectáculo de Valerot con los menores. Bueno, Valentina Rod subió al escenario alrededor de las 2.30 de la mañana, participó con la gente y posteriormente hizo subir a tres parejas de chicos. Obviamente, como es conocido por todos menores de edad, porque como os contan el registro realizado por el canal Visioné a través de las cámaras de Juan Zurita, la Valentina, la misma bailarina, le pregunta a la niña cuál es su edad, para la cual la chica le responde 14 años. Y en este sentido, el juego consistía en realizar seis tipos de posiciones de índole sexual y la pareja que lo realizara de la mejor forma, la que fuera más cantera, por decirlo de alguna manera, la que fuera más osada, iba en este sentido a ganar Eduardo. Rafael, ¿estaban los papás presentes en la discoteca? Mira, es una muy buena pregunta y que fue lo que nos impactó en realidad, porque cuando fui a cubrir el evento, me llamó la atención de que no estaban los padres y no había algún mayor de edad en el público acompañándolos. Eduardo.